Bueno, falta poquito para la temporada número 2. Este 7 sale en la temporada número 2, pero tenemos algo que me llamó bastante la atención. ¿Y por qué tenemos a Rick de fondo? Porque Rick parece ser que va a venir en lo que sería el pase de batalla. A mí también me sorprendió cuando vi también al Aswell en el pase de batalla, junto con lo que sería Rick. Al empezar el pase de batalla, vamos a tener a estos dos operadores para poder desbloquear, sobre todo a Rick. Me llamó mucho la atención eso, y me llamó más la atención cuando vi a lo que sería este pedazo de Ghost en el nivel 100 del pase de batalla. Hermano, ¿qué le pasa acá a los Dutty? Que ahora está haciendo bien las cosas con el tema del pase de batalla. Se están poniendo las pilas, déjenme decirle que la verdad este Ghost está tremendamente bueno, ya que yo sé el nivel 100 para poder usarlo. Después tenemos lo que sería este operador, justo en esta parte que está acá tenemos lo que sería este operador, que está bastante bueno. Tiene un colorido así medio verde para camuflarse. Tenemos un perro, que este perro me parece que viene al modo zombies. No creo que venga para Warzone, pero ahí está. Tenemos lo que sería un Karambit, un proyecto de Karambit. Tenemos lo que sería este proyecto de arma, y estas son algunas de las cosas, como lo que sería esta arma que están viendo acá. Esta arma que están viendo acá, que es las BP-50. Un nuevo rifle de asalto para desbloquear en el pase de batalla en el sector B7. Tenemos lo que sería Kotko en este sector que está acá. Tenemos un sniper justamente en este sector que está acá. Tenemos este operador en este sector que está acá, y de algunas cosas tengo imágenes y de otras cosas no tengo imágenes. Pero el pase de batalla este es por un encima del pase de batalla. Hay muchas cosas en el pase de batalla que no estoy mostrando, pero esto es para que se hagan una idea de lo que hay en el pase de batalla. Tenemos lo que sería este revolver, después tenemos este proyecto de arma en el pase de batalla, justamente en este sector que se encuentra acá. Y en este sector que está acá tenemos a Price. O sea, obviamente te das cuenta que es Price porque tienen los bigotes caracterizados de Price y tienen una mano de un zombie atrás en la espalda, no sé por qué. Y tenemos lo que sería el Black Cell. Un Black Cell que mucha gente dirá, ¿más de lo mismo? No, no es más de lo mismo porque este pase de batalla, sí. ¿Está en color oro? Sí. ¿Es negro? Sí. ¿Soy un man con huerson? Sí. Pero está bastante trabajado con el tema de las animaciones. Como pueden ver, no es igual que los pases de Black Cell de las siguientes temporadas y de las temporadas anteriores. De hecho, hasta los personajes son diferentes. Y el trabajo hay que, obviamente, reconocerlo porque acá se pasaron y la verdad que está bastante bueno. Y bueno, ya queda aquí en quien lo vaya a comprar. Ellos ya es en gusto de cada uno. Tenemos lo que sería este operador con lo que sería una bolsa en la cabeza porque parece ser que, no sé, se les ocurrió meter una bolsa en la cabeza a un operador. Tenemos lo que sería Codpoint y este nuevo operador que de este sí tengo imágenes y sería este operador que están viendo acá de fondo. Tenemos lo que sería Ghost con lo que serían flechas en la espalda y está bastante bueno porque es un Ghost así tipo cazador. O sea, tenemos lo que sería este skin de este proyecto de armas justamente en este sector que está acá. Otro skin de otro proyecto de armas. Como les dije, son algunas de las cositas que se vienen en el pase de batalla. Tenemos la RAN 9. Este es un subfusil que se viene al pase de batalla. Y los dos operadores de nivel 100 que uno es Ghost y el otro no sé quién es. Así que este de este Ghost sí tengo imágenes. Y me parece que el que le está pegando una patada es al otro personaje de nivel 100 que está en el pase de batalla. La verdad no estoy seguro, pero déjenme decirles que este pase para mí está muy, muy bueno. Sobre todo las skins que se vienen en el pase de batalla. Y ni hablar de lo que sería el operador de nivel 100 de Ghost está brutalmente bueno. No sé qué pensás vos en los comentarios. Déjame tu comentario qué pensás, qué opinás de este pase de batalla. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pero lo que sí vale la pena es activar la campanita de YouTube y dejar tu fuerte like. Porque todos los días estamos entregando lo que serían esquemas a todas las personas que necesiten en el modo zombies. Así que si vos no tenés tu esquema, ¿qué estás esperando para activar la campanita de YouTube? Porque estamos dando todos los esquemas del juego. O sea, todos, todos. No nos falta ninguno. Solamente nos faltan en la temporada 2 que bueno, ahora van a salir y lo vamos a conseguir. Pero también nos vamos a dar. Así que activate la campanita de YouTube porque todos los días vamos a estar ayudando a todas las personas que lo necesiten. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!